Aproximadamente a las 17.30, casi 18, entre el horario recién una denuncia de 9.11 de un vehículo que habría volcado viniendo por autopista en el sentido Rosario-Buenos Aires pasando metros escasos el puente de Villa Constitución para el lado de San Nicolás el auto vuelca al volcarte contra el terraplén de tierra de la bajada de autopista como paría a Buenos Aires en ese sentido se desplaza del piso e impacta en la parte lateral de una Ibeco Turbo Daily, Pilos Turbón que fue arriba descargada pero que se comportaba para brisas el auto quedó lateralizado, arriba del lugar había una sola víctima la cual no fue inmovilizada por completo, estaba Lucía Curciente, oriente de San Nicolás según lo que manifestó y bueno, y proseguimos a esperar arriba de la ambulancia como para que sea traslada gracias a Dios, a simple vista no presentaba heridas mayores bien, lo cierto es que el automóvil volcó sí, sí volcó, pero no llevaba varios tumbos y uno solo quedó costado porque impactó y me iba volcando contra el vehículo en el aire el conductor del otro vehículo estaba ileso, tenían unas marquitas en la mano nomás de los víos del lateral del conductor que se le rompió, pero nada más gracias a Dios podría hacer una desgracia que no lo juegue bien, ¿cuántas dotaciones actuaron? bueno, de Oriundas de Empalme, de Villa Constitución también sí, nosotros, bueno, jurisdiccionales de Villa Constitución, nosotros lo quisimos salir con una notación y bueno, le dimos aviso a los hombres de Empalme como un cuartel de información, le damos participación para que pueda estar adquiriendo la experiencia necesaria como para el día de mañana poder afrontar cualquier tipo de situación de forma independiente, ¿no? bien, bueno, entonces el único herido justamente en este siniestro no presentaba heridas de grave consideración a simple vista no, a simple vista no, estaba lucido consciente y demás bueno, se movilizó por completo y después en el hospital agraron los estudios como para poder contactar y expertar cualquier tipo de lesión interna pero estaba lucido consciente, manifestaba en tiempo y espacio normal y demás bien, por último, reiteremos, ¿dónde y en qué horario ocurrió este hecho? bueno, próximamente a las 17.30 horas, en la autopista por el carril Rosario-Buenos Aires pasando el puente de Villa Constitución, unos 100 metros donde estaría terminando la bajada que baja hacia el lado de Buenos Aires